En la panadería, la persona que para nosotros es la autora del hecho, ingresa con el ARDIT que iba a hacer una compra, es más, él exhibe un billete de 100 pesos donde le pide a la empleada 20 pesos de pan. Cuando él ve el movimiento de dinero, cómo era el manejo del dinero dentro de la panadería, y habiéndose asegurado que estaba solo, ingresa por la fuerza del lado de atención al cliente y comienza a empujar a la mujer exigiéndole el dinero en efectivo que tenía en ese momento. Producto de esto, y como el propietario de la panadería vivía alindante al local, toma conocimiento de lo que estaba pasando y cuando él llega a la puerta de ingreso, bueno, ahí es que se produce un forcejeo donde este hombre termina gravemente lesionado, ¿no es cierto? Producto de la pelea que se produce con el delincuente. O sea, el delincuente para llevarse el dinero ataca a la señora de la panadería y el esposo de la señora ingresa a defenderla. O sea, el señor no era el esposo, creo que, si no entiendo mal, es el suegro de la que estaba atendiendo. Sí, así es la circunstancia. O sea, primero forcejea, o sea, le exige el dinero a la empleada y después se produce la pelea con el hombre cuando se da cuenta de lo que estaba pasando. Y ese hombre que interviene es herido por este delincuente. Exactamente, herido de gravedad, donde tiene una lesión grave en la zona ocular y también en la zona de la boca. Después de lo de la panadería, este delincuente sale y ustedes logran horas después capturarlo. No, exactamente. Se estaba haciendo una vigilancia por distintos puntos porque esta persona no tiene un domicilio fijo donde se logra localizarlo en jurisdicción de comisaría tercera. Al momento, ya como le dije, de identificarlo, esta persona llevaba un arma de fuego. Se procedió al secuestro del arma. El fiscal dispuso en ese momento la detención del mismo. Y después, el día de ayer, se le dio la libertad por ese hecho. ¿Esta persona tenía antecedentes? Y esta persona cuenta con antecedentes y hechos de esta característica de lo que pasó en la panadería. Sí, exactamente. Y digo, después de lo ocurrido en la panadería, una persona con antecedentes, ustedes logran recapturarlo después de todo un operativo y de horas de espera. ¿Por qué queda en libertad? Y bueno, esto, o sea, la fiscalía determina, ¿no es cierto?, con los elementos que tiene, lo que refiere a la libertad de la persona o a la detención. Esto se realiza en una audiencia con un juez de garantía también, ¿no es cierto? En este punto, la faz policial es ajena a los procedimientos que se realizan una vez que los actuados ya están en la justicia.